La valla no puede contener a los clientes de Neobanca. En Lisboa están furiosos. Esta nueva entidad financiera alberga las antiguas cuentas de estas personas. Cientos de pensionistas y desempleados perdieron los ahorros de toda su vida y ahora deben incluso pagar impuestos para que el Estado pueda manejar la crisis bancaria. Estoy decidida a hacer todo para recuperar mi dinero. Le pido al primer ministro Coelho que lo solucione. Esperaré hasta fin de mes y después tomaré otras medidas. Estoy convencido de que tarde o temprano nos darán la razón. Se trata de unos 500 millones de euros en depósitos que los clientes nunca recibieron de vuelta. Ya se han quejado ante el Banco Central, pero este niega toda responsabilidad. Ahora el primer ministro Coelho que desea ser reelegido les ofrece ayuda. El partido de gobierno ha encubierto al jefe del Banco Central. Acudiremos al Banco Central Europeo e intervendremos en la campaña. Quien desee reelegirse debe mostrar respeto por los clientes del banco. Un año de protestas en el que la situación no se ha movido un ápice y muchos de los manifestantes dudan de que en plena campaña electoral las cosas vayan a cambiar. ¿No se han quejado a cambiar? ¡No se han quejado a trabajar! ¡No se han quejado aoping! ¿No se han quejado a trabajar! ¿No se han quejado a cambiar?